de su cuenta, 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 con Gerard Orlando. Ahora vamos a hablar, ¿sabes de qué? ¿De quién? Los hijos de Domingo. Ah, de los muchachos que yo le abrí las puertas para estar en la televisión. Exacto, ahí vamos a hablar de Cocodrilo, del Cafre, de Miguel Ortega, de Luis Zapata Sánchez, de Michael Miguel y otros tantos más, fueron muchos los jóvenes que nosotros le abrimos las puertas ahí. Exacto, pero entonces, antes, para que lo hagamos diferente, Domingo, antes de hablar de ellos, de cómo llegaron y qué talento tiene especial uno que no tenga el otro, porque yo sé que ustedes con sus ojos clínicos son todos animadores, pero había uno que le daba algo que no le daba el otro. Exactamente. Yo sé que por ahí va la cosa. Sí. Pero yo quiero más que eso, que usted me haga historia de cada uno. Pero antes de pasar con ellos, hágame una historia que usted me debe del Bobby de Nylon. Bobby de Nylon era un personaje pintoresco que había en el país. Sí. Que una de sus historias, de las tantas que se habla de él, fue que él visitaba mucho a la casa de Doña Enma Balaguer. Sí. Y un día de esos, usuales, ¿no? El presidente Balaguer llega donde su hermana, ¿no? Y el Bobby va y lo aborda. Y le dice, presidente, yo quiero trabajar, estoy sin trabajo. Y el presidente Balaguer le dice, ¿y usted qué? ¿Cuál es su profesión? Dice, yo soy ingeniero. Ingeniero. Y a los tres días el presidente mandó un memorándum a obras públicas donde el señor Alcina Pueyo. ¿Nombrando al ingeniero? Ingeniero. Iba a sustituir a un ingeniero que tenía como 20 años haciendo su trabajo. Oye. El Bobby que no fue ni a la escuela, yo creo. ¿Cómo? 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 Creo que el Bobby no fue ni a la escuela. Que Dios tenga gloria. Y al se ir a Pueyo cogió con ese memorándum para el palacio y decirle, presidente, pero ese señor no, no es ingeniero, no es nada. ¿Cómo? ¿Usted me manda a él? Yo no ni albañil. Señores. Hazme un cuento de Michael Miguel. El máximo de Michael. Michael un día con mucho carácter, con mucho carácter, me aborda y me dice, mire, Domingo Bautista, le voy a decir algo. Cuando yo llegue, cuando nosotros lleguemos al poder, al primero que yo voy a fusilar es a usted. ¿Pero qué? Muy serio. ¿Pero tú eres su jefe? Sí. ¿Y sus amigos y hermanas? ¿Pero Michael es un politólogo? Por eso te digo. Dice él, porque usted ha vivido relajando mis posiciones políticas. ¿Qué ha vivido? ¿En serio? ¿En serio? ¿Usted ha vivido relajando mis posiciones políticas? Porque Michael Miguel se levanta a las cinco de la mañana, y se mete en el mañanero, y ahí pasa de extremo a extremo, y de ahí coge para dar jabón, a dar una charla en el Falpo. Una charla duartiana. Duartiana. Gracias. O sobre la revolución francesa. Sí, sí, sí. Ah, tú dices, elección de la mañana. Sí, sí, elección de la mañana. Sí, sí. Entonces, Michael dice que desde que él llegue al poder, el primero que va a fusilar es a Domingo Bautista, porque ha vivido relajando con sus posiciones políticas. Pero que es una locura de Michael, porque él, lo conocemos, porque usted le cambió la puerta. Lógico, lógico. Hay algo que me gustó de Michael, y yo quiero que usted me lo certifique, que Michael en estos días decía, yo no soy locutor, yo no soy animador, yo lo que soy es un político ya no preparado. Yo me disfrazé de animador. Una careta. Me puse una careta. ¿Es verdad que él se disfrazó de animador fue para perseguir sus ideales? Sí, lo que pasa es que él siempre ha tenido una posición izquierdista, revolucionaria, y de ahí viene su vínculo con el Falpo y esos partidos de izquierda. Ah, pero que deje el telemicro y se vaya para Cuba TV, ¿para dónde? ¿Cuba Visión? El marxista, el marxista, lo repite. Michael tiene la particularidad que Michael pasa hambre por comprar un libro. Eso sí. Sí, él vive en eso, él vive en eso. Él prefiere que da hambre aquí, pero enriquecerse de conocimiento. ¿Y tú qué prefieres? Yo cuarto. Él llena su cerebro en vez de llenar su estómago. Oye, está fuerte. Está fuerte. Domingo, ¿cómo llega Michael Miguel a tus manos? Bueno, mira, teníamos el programa en TV 13 que llamaba Super Éxitos. Super Éxitos se ponían videoclips y animación estilo radio, vamos a decir. Entonces, esos locutores sobresalientes de las radios de esa época, el Wolfram Bonado, Luis Zapata Sánchez, todos esos muchachos, Miguel Ortega. El Rubio Blonido no estuvo contigo también. También estuvo ya, lógico, por supuesto. Entonces, en una ocasión me dice Bebeto, mira, hay un muchacho ahí de San Pedro de Macorís que quiere que le demos un chance, que le invitemos al programa una y otra vez. Y entonces, fue tan estrambótico la animación que hizo, que dijimos, no, 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 este tipo, hay que, nosotros hacíamos invitaciones ocasionales. Sin miedo, sin drogas, sin vicios. ¡Malditos ídolos de barro! ¡Ídolos de barro! ¡Malditos aquellos que crean ídolos de barro! Ese vocabulario no lo tenía nadie, que Michael tenía muchos libros en la cabeza. ¡Ídolos de barro! ¡Ídolos de barro! ¡Ni el sol ni la luna pueden conmigo! ¡El diablo! Yo miro, el café y el coco, dije, ¿y este loco? Me buscó Domingo. ¡Ay, mi madre! Michael animaba desde el suelo. Yo me acuerdo. ¡Ok, se tiraba al suelo! ¡Ey, ey! Entonces, una pregunta, Domingo, ¿cuál fue el orden, tú recuerdas más o menos el orden de llegada? ¿De los muchachos? Sí. Mira, el primero así fue Boyfriend Ronaldo, un cacho de bonao. ¿Falleció hace unos años? Falleció, lamentablemente, sí. Que apoyó mucho a los talentos dominicanos en Nueva York. En Nueva York, la emisora es a la mega, ¿no? Sí. Después llegó ahí Miguel Ortega. Pues yo no sabía que Boyfriend Ronaldo también había grabado canciones, él cantaba. ¿Quién? Boyfriend Ronaldo. Oh, sí. Sí, tenía producciones musicales, yo no sabía. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, después Luis Zapata Sánchez, Zapata Sánchez, ahí estaba Tommy Amelo. Tommy, Tommy. ¡Ay, Tommy Amelo! ¿Ese que quería preguntar de Tommy? El del jacuzzi, sí, sí. El único que lo ha pegado dos veces en radio. Sí, sí, con el jacuzzi. Con el jacuzzi. Es que lo ha pegado dos veces. El único locutor que lo ha pegado dos veces. ¿Y cómo es que él pidió? Júgas en solo. Júgas en solo. Totalmente. Por ahí desfilaron todos esos locutores notables de la radio de la época. Sí. Porque la idea era llevarlo a la televisión para que la gente lo conociera. Lo conociera. Y entonces, ¿cómo llega el cocodrilo? Ah, el cocodrilo, bueno, se integró con nosotros. Venía una vez a la semana desde Santiago y participaba en la súper tarde. Porque yo le puse un día a cada uno. Cuando yo logré hacer como un stat, que me mantenía el ritmo del programa. Cocodrilo el lunes, el martes Michael Miguel, el miércoles Luis Zapata Sánchez, Tommy Amelo. Y así lo anotaba. Pero, espérate, ahí mi mito. Pero, ¿cómo se portaban los otros productores del canal con ustedes? Porque es que tú rompiste unos esquemas que había. Sí, sí. ¿Cómo era la crítica y la dema? De que Domingo y Nuria en la misma reunión. ¿Cómo era? Yo le decía a los dueños del canal, ese lío que tiene Domingo ahí. ¿Cómo era Domingo? Esa gleba que ha traído Domingo. Sí, sí, sí. Sí, mira. O sea, lo que hicimos fue muy atrevido para los códigos de la época. Exacto. Hablar de Don Freddy Berajoico. Hablar del maestro Yaqui. Hablar de Daniel Díaz Alejo. Hablar de mi hermana, la locutora del show de mediodía. Oh, Yuli Carlos. Yuli Carlos. Tania Valle. Tania Valle. No, no, eso era el diario. Tania Tavare. Entonces, venir este tigeraje, venir esta barriada. Socorro Castellano. Socorro Castellano, cuidado con eso, hermano. Entonces, venir este grupo de muchachos con un discurso diferente, con un altisonante, tirándose en el suelo. La radio y televisión. Porque era que hace ruido, al mediodía, escucha a Zoyla, a Zoyla Luna decir, y con según uno de los códigos, esta tarde, Dian go, suavecito, a que venga Michael a amarrar los pies con dos cámaras, exacto, para decir, y él es Chinito Michael. Oh, Domingo. Domingo, bien están ustedes que están vivos. Sí, es verdad. ¿Cómo? Bien están ustedes que están vivos. Yo soy dueño de Color Visión. Yo me meto a los presos yo mismo. Domingo, todos los que andan ahí con Villalona, metan a los presos todos. Mira, te tengo una referencia que creo que es importante e histórica. Cuando Sommer Calbusia me llamó, que era el director de programación del canal, me dijo, mira Domingo, tú estás aprobado para un proyecto ahí que se llama Radio TV. Así es, era una parte como lo que era la super revista. ¿Ese fue que usted hizo con la comunicadora? Araceli Brasen. Que lamentablemente falleció. Entonces, cuando Sommer me llama y me dice que yo voy a participar en uno de los proyectos, imagínate, un acontecimiento. ¿Dónde estaba usted cuando lo llamaron? ¿En qué medio estaba? ¿En qué medio? Yo trabajaba en esa época con el maestro Luis Ovalos. ¿Por qué? La promoción. Una cosita. Llevándolo a los muchachos. Que lo quememos. Y ya empezó a los muchachos. Un motorcito, una identica paga. La poporera, se hunde el barco. Pobrecito. Vagabundo. La que hay una 500. No, 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 no. Tranquilo. Don mío conocía a todo el mundo, señores. Mira, entonces, imagínate. Yo cogí, ¿tú sabes para dónde quiere? Para donde quiere. Donde el maestro Freddy Garagoy. ¿Y qué le digo? Yo fui, don Freddy, mire, me han acabado de aprobar un proyecto ahí en TV13. Dice, usted, usted que es el maestro de mi oriente, que me pueda. Dice, don Freddy, mira, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. No vaya a privar en Freddy Garagoy y en Jackie Núñez. Porque todos los que han salido, han salido privando en Freddy y en Jackie. Sé tú, sé tu propio estilo. Eso no dio. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? ¿Para qué fue eso? Así mismo es. ¿Para qué fue eso? Ay, mi madre. Don Freddy. Sí. No venga ahora de que tú quieras ser Freddy Garagoy. Tú le pones tu estilo, tu original. Y eso fue, imagínate, darnos como una licencia. Una licencia. Para el tigueraje. Eso fue un mete en manos. Mete en manos. Exactamente. Entonces llegamos a TV13, que fue el proyecto inicial. Porque llegamos a Colorvisión ante el impacto y el éxito de los programas. Primero era Radio TV, que era el que yo hacía con Araceli Melo, que era el concepto de la super revista, ¿no? Un magazine. Y super éxito, que entonces cuando llegué a Colorvisión se convierte en super tarde. ¿Por qué? Para darle esa apertura de no solamente limitado como... A los músicos. Y a los videos. A los videos, sí. Porque super éxito era de video. De video nada más. Y con un animador, con amigos acompañándome. Esa era la idea, el concepto. Eso era una idea de fuera, porque se hacía fuera del país ese tipo de programas. O sea, aquí fueron ustedes, pero el que produjo ese programa, imagino que no fuiste tú, el que tuvo la idea, lo vio fuera y eso dio resultado de una vez. Son ideas de bebé esto mayormente en esa etapa, sí, sí. Son buenas ideas. Sí, sí, sí. Y funcionaron. Claro que sí. Funcionaron, claro. Bueno, imagínate. Oye, este es bueno, este es bueno. Me llama Don Adriano Rodríguez. Tu papá. El zar del negocio. Por teléfono. Mire, le habla a Adriano Rodríguez. Él era director de Radio Televisión Dominicana. Como que tú no lo conocías. Imagínate ese león. Pase por aquí el lunes que tengo que hablar con usted. Lo arranco para allá el lunes. Humildemente. Y dice, mire, tengo diseñado que usted asuma las tardes de Colorvisión. Colorvisión era el sueño. O sea, él dirigía en el cuadro. Y era arrendatario de la mayoría de la programación de Colorvisión, incluyendo las torneobuelas. Y te llamó para un programa. Me llamó para un programa, sí. Entonces, el jefe mío dirige el cuatro. Está en el nueve. Está en el nueve. Llámame para el mío. Iván Ruiz. Copio del gurú. Oye esto. Copio de Adriano, gurú. Copio de Adriano Rodríguez. Entonces, ya me dice, queremos que usted asuma la programación de la tarde en Colorvisión. Lo que usted está haciendo ahí en el 13. Eso mismo, le vamos por nuestros nombres. Pero eso es lo que queremos. Imagínate. Yo tímido y con vergüenza le digo, don Adriano, y el asuntito económico. Porque a ti siempre te gusta la consejista. Me dice, vamos a comenzar con 20. Yo ganaba 8 en TV 13 y super éxito para jocitarlo. Te puso 20 para arrancar. 20 para arrancar. Guay. Pero cuando ya estamos terminando la conversación. Domingo, ¿qué año fue eso? Eso fue 86. Estamos en el 2024. 20.000. Ese no gana 20.000. La campaña de Balaguer de los 80 y pico costaba menos que eso. Peña, ¿cómo hubiera tenido esos 20.000 en el 2016? Mira, entonces, ya cuando me voy, el trujillismo de la televisión dominicana. De la ambiente, sí. Toco un timbre el hombre. Toco un timbre. Y viene la secretaria. Y dice, háganle un cheque a Domingo Bautista. De 25.000 pesos. Por si ustedes tienen un problemita, lo resuelvan. 25.000 pesos en el 86. ¿En ese año nací yo? ¿Eh? Yo nací en el 86. ¿En el 86? Y el parto mío costó 3 pesos. Con cesárea. En clínica. Yo seguí ahí con 25. ¿No te compras un carro del año? ¿Y dos o cuartos? No, pero esos cuartos. Eso fue un acontecimiento. Yo nunca había visto 25.000 pesos. ¿Pero para qué eran dos cuartos? Si al final cuando llegaste a la casa, tuviste que dar a la 23 de banero. 23 de banero. 23 de banero. No, pero el con 2.000 le resolvía. Él resolvía el con 2.000 también. Son muchas las experiencias que uno vive. Domingo, ¿y tú no dijiste en ese momento que tuviste ese dinero? Tú dijiste. Dios, el tigre está loco conmigo. Sí. El tigre es loco. Ahí fue que tú dijiste. No, por eso el tigre está enamorado de mí. Sí. Don Adriano. Sí. Porque él tenía las instrucciones de Don Manolo Quiroz y Mario Peña. Que le asumiera a las tardes. Porque Don Adriano no se vinculaba con programas en vivo. Él tenía el chavo. Sí, el atado. El chavo del 8. Las telenovelas. Bueno, que estaban seguros. Muñequitos. Muñequitos. Buena segura. Que no me quejó de con animadores. De nada. Con maquillaje. Exactamente. No quería saber de gente. No, no. Entonces, la primera. Ya había estado en Caribe Show. Con su hijo, Adrianito. Sí. Sí, porque Don Adriano fue director del canal dos veces. Dos veces. Director de Radio de la Visión Dominicana. Dos veces. Domingo, dime entonces rápidamente cómo llegó el coco. Sí. Y cómo llegó el cafre. El cafre. Porque estamos hablando de Santiago. ¡Cafreado! Sí. Bueno, yo había una relación. El coco llegaba a Santiago en ese momento. Porque él se desarrolló de San Francisco de Macorís. Ah, San Francisco. De San Francisco de Macorís. Ahí él hizo radio. Y fue una radio muy hiciosa. ¿Michael es de la Vega? Sí, es de la Vega. Pero tú vivías en San Pedro. En San Pedro, sí. En San Pedro, correcto. Entonces, lo de coco se dio porque él era muy dinámico. Tenía mucha energía. Y también tenía algunos amarros para buscar anuncios. Que siempre es bueno. Importante. Yo conozco aquí programas que tienen los tígeres menos talentosos del mundo. ¡Pero vende! ¡Vende! Así es, así es. Oh, 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 oh. Para que no se me interprete. El coco es de los más talentosos. Sí, sí. Es un profesional. Lo que estamos diciendo es que tenía ese plus. Sí, sí, sí. Exacto. Yo conozco a la gente. No, no. Estamos claros. Así mismo es. Así mismo es. El cafre por igual. Se acercó a nosotros. Nosotros le dimos apertura. ¿Y eso es lo que era el cafreado? ¡Cafreado! ¡Animado! La animación hilo, le decíamos. Sí. ¿Por qué? Él está animando en Santiago y está así todavía. Está así, con la animación hilo. Domingo, tú frustraste todo eso mucho. ¡Seguimos!